El alcalde del municipio de Concepción en Antioquia y su escolta resultaron heridos en medio de un atraco. Sebastián Palacio está en la zona. ¿Qué fue lo que ocurrió y cuál es el estado de salud del mandatario? Juanita, buenas tardes. En este momento la saludo desde el municipio de Barbosa, a pocos metros de la entrada principal del municipio de Concepción. Cuando el alcalde de esta localidad ingresó rumbo a la localidad, al municipio, en compañía de su esposa, su cuñada, el conductor y una escolta, fueron sorprendidos por los delincuentes. En ese momento le estaban hurtando las pertenencias a los ocupantes de dos vehículos. En ese instante se registra un intercambio de disparos entre la seguridad del mandatario y los delincuentes. Lo que hay que decir es que el alcalde de la localidad está fuera de peligro. Henry Alberto Puerta Franco, alcalde de Concepción, Antioquia, se movilizaba por esta vía conocida como Los Pinos, zona rural del municipio de Barbosa, en compañía de cuatro personas. Según testigos, el mandatario iba a ser víctima de un retene ilegal, en el que hurtaron las pertenencias de los ocupantes de dos carros que se movilizaban por la vía. Allí ven unos grupos o unos sujetos encapuchados que estaban portando armas, posiblemente asaltando a los otros usuarios de la vía. El esquema de seguridad del señor alcalde, que es uno de nuestros policías de hombres de protección, reacciona y se produce un intercambio de disparos. En el intercambio de disparos resultaron heridos el mandatario local y su escolta. En el momento el funcionario de policía tiene un impacto producido por armas de fuego en nuestras extremidades superiores. El mandatario ya fue dado de alta mientras el policía fue remitido a una clínica de Medellín. La policía dice que esto no se trató de un atentado, fue casualidad que el mandatario en ese momento se movilizara por la zona. Aseguran que van a intensificar la operatividad para mejorar la seguridad en estas vías terciarias del norte del Valle de Aburrá. Información a esta hora desde Barbosa, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.